Prospero año y felicidad, feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. Oh my heart, I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, prospero año y felicidad. Amén. Aplausos. Aplausos.